Preparatoria Oxford High School, contamos con las herramientas para que elijas tu profesión, ya sea en sistema bilingüe, bicultural o internacional. Decide tu futuro a través de las acentuaciones en mecatrónica, diseño, negocios, salud o comercialización. También podrás desarrollar tus habilidades y mejorar tu inglés, francés o chino mandarín. En Oxford High School, te preparamos para ingresar a las mejores universidades de México o del extranjero. Oxford High School, somos tu mejor opción. Elegí prepa Oxford porque de verdad me da muchas ventajas. Tienen maestros de muy buena calidad y sus clases son excelentes. Lo que más me gusta de ella es que me ayudan a dar una pequeña introducción a mi carrera. Esto se llama las acentuaciones. Es una preparatoria que fomenta los valores del trabajo, ofrece la ventaja de tener una feria de universidades y presentar el examen de ECT, que es para universidades en el extranjero. Además de contar con clubs como periodismo, ecología y filantropía. He aprendido a trabajar en equipo y a ser un buen líder. Es una prepa inigualable debido a que nos ofrece diversas oportunidades de estudio y de acentuaciones. Y también programas tanto internacional como bicultural. Me gusta mucho que sean unos alumnos con muy pocos alumnos para que el maestro nos pueda brindar una mejor atención. Se me hace una prepa muy bien preparada por las acentuaciones que nos brinda. Esas acentuaciones nos ayudan mucho para la carrera que vamos a elegir en un futuro. Tenemos también la facilidad de poder nosotros mismos expresarnos con lo que nos gusta. Tener acentuaciones, tener clubs o actividades extracurriculares de las cuales nos abren nuestros gustos y caminos para nosotros decir yo quiero ser esto en mi vida, yo quiero ser aquello en mi vida y verdaderamente tener la confianza de que todo es posible aquí. Es una escuela innovadora, es una escuela en donde aprendes, donde puedes crecer como persona. Las herramientas que Oxford me brinda son creer más en mí misma, tener un liderazgo en las decisiones que tomo, abrirme puertas en universidades por la educación que nos da y siento que es muy importante eso ya que no muchas prepas te ofrecen tantos idiomas como aquí. Yo decidí ser parte de Prepa Oxford por sus programas. Yo elegí el internacional, donde rompe las barreras del lenguaje enseñándonos chino, francés y perfeccionando nuestro inglés a un 100% donde podemos ser aceptados por universidades extranjeras. Excelencia. Inigualable. Calidad. Trascendental. Cargullo. Defender el orgullo Bulls. Oxford High School. Somos tu mejor opción. Calidad. Calidad.